...trabajando en residencia en la sala de la fundición, lo que está siendo el proceso final del encuentro entre Quique, Quique Mora y yo, Ana Capilla, que llevamos un año trabajando y definiendo todo este proceso de creación que decidimos tener un día, ¿no?, cuando comenzamos a encontrarnos en su estudio de grabación, con lo que hacemos un concierto escénico en el teatro. ¿Y por qué se llama así? Pues porque realmente viajamos a través de un concierto, solo que le damos vida en sala y recogemos varias de las canciones que estarán en el disco, ¿no? En el próximo disco, sí. Las músicas que se van a interpretar en esta obra, Feedback, van a estar en lo que será mi próximo disco, Evolución Natural, lo que pasa es que adaptadas a la escena, adaptadas a la danza, adaptadas de otra manera, ¿no? Pero las melodías van a estar ahí concretas. También se llama Feedback el proyecto porque está, de alguna manera, lo recogemos como algo vivo. Está todo pautado, tenemos nuestro viaje y paseo en la escena, pero sí que tenemos ciertas estrofas donde los dos sabemos que nos vamos a dejar ir al momento, al Feedback del momento y a la improvisación, pero sabiendo muy bien, claro, que es la línea de... para mí es un viaje. La parte musical es muy importante, pero está claro que la danza, por ser más visual y por eso, el arte que tiene Ana, pues, 50%. Lo que sí me gusta, lo que nunca había hecho antes, era utilizar la pauta de los estándares de jazz y la improvisación de jazz, pero con la danza, en el aspecto de que tenemos un tema, tenemos una melodía, tenemos unos patrones, la improvisación todo, pero luego tenemos nuestros huecos muy bien, como ha dicho Ana, donde improvisamos y donde cada espectáculo, pues, sea diferente dependiendo de cómo interaccionemos con el público, dependiendo del lugar. Está dirigido a los dos mundos. Sí, lo que queremos es nutrir los dos campos y que puedan caminar juntos y que cuando se den las ocasiones podamos estar en paralelo con los dos proyectos. Pasado por diferentes work in progress, han habido diferentes presentaciones, la primera en el AS, en el Día de la Danza del año pasado, en el Teatro Baracaldo, estuvimos hace un par de meses, y la gente utopía, que nos apoyó también con una residencia donde estuvimos trabajando, y en Jerez, en mi tierra, y en histeria colectiva también, es cierto, también. Un montón de sitios. Sí, se ha ido dando durante todo este año y ha estado muy bonito hasta llegar a este compendio que estamos ahora realizando en la Fundición. Y la idea, pues, es de poder presentarlo en diferentes formatos, que no sea solo de sala, de teatro, podría entrar en espacios menos convencionales, incluso más de música. De festivales, de música electrónica podría también, jazz electrónico, con danza. También, bueno, somos, yo creo que artistas, porque nos podemos adaptar un poco a todo, ¿no? Y nos gusta meternos en, bueno, nos gusta meternos en todos los araos. ¡Gracias! Ha, ha, ha.